Si no lo sabés, hay un lío bárbaro en la justicia de Mendoza porque empleados judiciales hace tiempo que se están quejando de sus salarios, no están contentos con el curso que tomaron las paritarias y hoy directamente acamparon adentro de un edificio de la justicia. Está con nosotros uno de los miembros de la Suprema Corte de la Provincia, el doctor José Valerio. Julián, un gusto estar. Bienvenido, gracias. Es la primera vez que viene a nuestro 7D por lo menos. Para contarnos varias cosas del trasfondo respecto a lo que está pasando con esto, pero sobre todo que mañana se van a reunir con los delegados de estos empleados judiciales que prácticamente van para un mes de paro y quieren hacerlo hasta el 31 de mayo. Bueno, bienvenido nuevamente, antes que nada. Muchas gracias por la invitación. Lo que estos empleados judiciales están diciendo es hay 8 millones de pesos de diferencia de sueldo entre ellos y nosotros. 8 millones de pesos. O sea, la discusión quizás debería empezar por ahí. No sé por dónde empezar. Yo creo que la discusión tiene que empezar porque sabemos que el Poder Judicial tiene que hacer reingeniería de sus procesos. Hay que establecer cómo va a funcionar el Poder Judicial. Y establecer cómo va a funcionar el Poder Judicial significa toda la estructura y todo el servicio de justicia. qué cantidad de personal necesita y ese personal sea administrativo o sean funcionarios o sean estos relatores que cobran como jueces o los mismos jueces. Los famosos equiparados. Habrá que, es que equiparado es aquel que no cumple la función del relator y sin embargo cobra como juez. El relator cobra como juez y se jubila igual que los jueces. Cuando usted dice reingeniería, ¿está pensando, por ejemplo, en que hoy está sobrando personal en el Poder Judicial de la provincia? ¿Hay más gente de la que realmente necesitan para usted? Mire, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es de ahora. No es que ayer abrimos la puerta y nos encontramos con una realidad. No, esta realidad es un proceso. Tal vez los que sean más jóvenes se olviden, pero yo no me olvido de lo que fue en el proceso del 83 al 86, con todo lo que fue la conflictividad. ¿Cómo fue el proceso en el año 2000-2001 con una serie de inconvenientes respecto a los sueldos de los empleados, de los magistrados? Hubo una gran conflictividad. Entonces, para empezar, no sé bien de qué me está hablando, lo puede contar porque no estoy al tanto. Sí, cómo no. Pero la respuesta a la pregunta, entonces, ¿sí hay más gente en el Poder Judicial de la que necesita para su funcionamiento? Hay que analizar. En algunos lugares hay de más, hay lugares ahí de menos. Entonces, después hay que ver cómo vamos a hacer esta reingeniería. ¿Y la decisión la tiene que tomar el Ejecutivo o la tiene que tomar la Corte? No, la Corte toma algunas decisiones. Otras dependen de leyes y otras dependen de que si nosotros, como no tenemos autonomía financiera, porque estamos hablando de autarquía y no tenemos autonomía, hace seis años nosotros que para designar los funcionarios que corresponden, salvo los magistrados, los jueces, hay que pedir autorización al Ejecutivo, que es un trámite administrativo, pero que ese trámite administrativo en algunas ocasiones ha demorado varios meses. Dos cosas. Vamos despacito en esto porque es complicado de entender y no queremos que nadie se pierda. Le hago la última de mi parte, así abrimos la mesa a todos. Esto de la autarquía que se está hablando se podría simplificar en, para muchos, que ustedes sean los que pariten con los empleados judiciales de orden. Si se cambiara eso, por ejemplo, ustedes tienen su presupuesto y yo soy empleado judicial y les digo, Valerio, Adaro, Palermo, etcétera, necesito ganar esto, paritamos. ¿Eso es posible que pase el año que viene? ¿Hay algún resorte activado para que eso cambie de acá al 2025? Hasta ahora yo no tengo ningún conocimiento, pero además ya hemos tenido dos procesos en los cuales se ha conversado estas temáticas. Uno fue en la época de Roberto Iglesias, del gobernador Iglesias, y otro ha sido, si mal no recuerdo, en la época del gobernador Pérez. Entonces, no es nuevo el tema de la autarquía, pero la autarquía tiene un montón de facetas. ¿Cuál va a ser el presupuesto del Poder Judicial? ¿Usted estaría de acuerdo con la autarquía? Depende de qué es lo que vamos a hablar de autarquía. Porque si vamos a hablar de autarquía, como en algún momento se habló, y resulta ser que lo que pretendían era darle menos presupuesto al Poder Judicial que tenía, bueno, no es autarquía. Entonces, hablemos en serio. Bueno, es decir, hablemos en serio. Si lo que quieren hacer es establecer la autarquía, primero tenemos que definir qué es lo que va a hacer el Poder Judicial, cómo va a ser el servicio de justicia. Porque si lo que se trata es de autarquía, para decir, mire, le vamos a dar tanto de presupuesto y ustedes se las arreglan, entonces no estamos hablando de autarquía. Acá nosotros tenemos un tribunal compuesto por tres periodistas. Excelente. ¿Quiere someterse? Yo me someto a lo que... Quiere arranca. Doctor Valerio, para el buen funcionamiento del Poder, ¿le vendría bien volver al enganche de los salarios de todos los empleados respecto a los magistrados? Es una pregunta bastante difícil de poder responder. ¿Cómo hacemos para volver? Esto es de el proceso del año 83-86. La ventaja de tener muchos años, como me pasa a mí, es que yo viví ese proceso. No estaba en el Poder Judicial, yo estaba en el Legislativo, era diputado de la provincia, y recuerdo que cuando volvimos a la democracia, los legisladores estábamos enganchados al sueldo de los camaristas. Como tenían un concepto muy especial respecto al Poder Judicial, se fueron reduciendo el sueldo de los funcionarios, de los judiciales con los jueces, de forma tal de que en un momento determinado su valor era menos de la mitad de lo que era, con relación a todos los demás, en un año, un año y medio. ¿Esto a qué llevó? Esto llevó una crisis, y esa crisis terminó en un acuerdo. Un acuerdo que en definitiva fue en abril del año 86, por el cual se duplicó, y entonces tenían los magistrados asignación de clase, y se inventó un ítem que se llamaba magistratura constitucional, que era duplicar el sueldo de los jueces, para poder compensar lo que durante mucho tiempo habían ido restringiendo. Con un agravante, permítame, con un agravante, que unos meses después, en el mes de junio, si mi memoria no me falla, hay una ley de sueldos de la provincia, donde pasamos del 0,6% de antigüedad por año, con un tope del 20%, al 2,6% sin tope. Entonces, jueces que le habían ido restringiendo el sueldo, le habían ido bajando el sueldo, o no le habían aumentado frente a la inflación, en la forma que correspondía, pongamos una cifra, que cobraban 1.000 pesos más la antigüedad, pasaron a cobrar en mayo aproximadamente, que fue en abril, cuando fue el convenio, pasaron a cobrar 2.000 pesos, con un máximo de los que tenían 40 años de antigüedad, un 20%. Lo detengo ahí, así podemos hacer entrar cortistas algunas preguntas. Doctor, quería apelar a esa experiencia que usted tiene dentro del Poder Judicial, y tratar de entender esta situación a la que se ha llegado con el sindicato, y esta cantidad de días de paro. A su entender, ¿quién es el responsable de haber llegado a esta situación? Digo, el hecho de que el gobierno no decidió mantener la paritaria, y dio un aumento por decreto, ¿los responsables son los sindicatos o los gremios que no aceptaron esa paritaria, que era la misma paritaria que le dieron a todos los empleados públicos? ¿O tiene algún tipo de responsabilidad la corte? Yo insisto que la responsabilidad no es de uno solo. Esto es un cóctel. Un cóctel donde no hay una verdadera comprensión del problema, no del Poder Judicial, del Servicio de Justicia. Si tuviéramos comprensión de lo que es el Servicio de Justicia, cómo va a funcionar el Servicio de Justicia, estaríamos planteando las cosas de otra manera. Por eso entiendo que la corte, lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, debe intervenir. No puede paritar porque no tiene el manejo de los fondos, no tiene autonomía financiera, imagínese si va a paritar. ¿Y cuál es el sentido entonces de la reunión de mañana? Es que los gremialistas vayan a... Los gremialistas han pedido hablar con la corte. Está bien, pero van a ir a charlar y nada más, porque ustedes no paritan. Piden la derogación de la acordada 19.000 de la que hablábamos recién. Nosotros lo que podemos hacer es lo que nos corresponde a nosotros, participar, promover y hacer todas las reformas que podamos hacer de reingeniería dentro del proceso. Pero además hay que poner en funcionamiento pleno la ley, la 24.000... No, perdón, la 9.423, que es la ley de la corte, donde hay cuestiones que han dejado de ser del presidente o de la sala administrativa, es del conjunto de la corte, la corte en pleno, como es el presupuesto. Entonces el presupuesto debe decirlo la corte en pleno. Y eso significa que tiene que estructurar y diseñar el servicio de justicia. Que después pasa al Ejecutivo y después al Legislativo, pero hay que diseñarlo, hay que saber qué vamos a hacer. Vamos a seguir incorporando funcionarios, empleados, en lugares donde tenemos que preguntarnos cuántos decisores tenemos, cuántos auxiliares y cuántos funcionarios. Y eso es muy sencillo, la justicia, como la medicina. Usted cuando va al hospital, ¿quién lo atiende? ¿El camillero, la enfermera o el médico? El médico. El médico, muy bien. Si usted tiene en una unidad judicial, cuando tiene una... no en caso penal, porque hemos rediseñado a mitad de camino, hace cinco años está parado. Pero en otras unidades judiciales usted tiene un juez, tiene tres funcionarios por lo menos, y tiene un ejército de empleados. ¿Por ejemplo dónde pasa eso, doctor? Y tenemos familia, en civil y en laborales menos. Hay que ver cuántas causas tienen. En una de esas yo ya he anticipado. En una de esas no hace falta tener la cantidad de jueces civiles que tenemos en la primera circunscripción y trasladarlo a familia. Tiene 16 jueces en la primera circunscripción y alcanzan para las 28.000 causas que ingresan. No, el año pasado. Perdón, sí, no, no, ¿el año pasado? Sí, el año pasado nada más. Ah, bien. No le queremos robar tanto tiempo. Está claro que los poderes son independientes, que no se puede meter el poder ejecutivo en el legislativo, ni en el judicial, etcétera. Pero, ¿qué expectativas tienen desde la corte en pleno, en base a la reunión de mañana, de que esto pueda llegar a tener una resolución rápida? ¿Han tenido algún diálogo con el Ejecutivo en ese sentido? Mire, yo no sé si el presidente ha tenido reuniones con el Ejecutivo, salvo las que nos enteramos por los medios. Sí, se supone que hoy hubo una reunión. Yo insisto que la corte somos siete ministros y no es ni el presidente, ni José Valerio, ni ninguno de los ministros individualmente. La corte es el conjunto, o la mayoría de ese conjunto, que toma decisiones. No decisiones individuales. Nadie es el dueño de la corte. Nadie es el gobernador de la corte. Perdón, ¿le molesta entonces que se hayan reunido con el presidente de la corte? No, en la medida que nos informe qué es lo que se ha tratado y que no haya comprometido a la corte. ¿Y no les han informado todavía? Y todavía no tenemos un lado. Bien. ¿Querían hacer alguna? Quedó flotando mucho, obviamente, pero no sé de tiempo cómo estamos. ¿Quieren hacer alguna más? Bueno, no, nada. Bien, cerramos. Yo sí tengo una, no sé si se la habrán hecho muchas veces. ¿Por qué los sombreros siempre? ¿Cuándo empezó eso? Bueno, yo cuando era bastante joven, 14, 15 años, me acuerdo que mi padre me regaló el primer sombrero. Un tipo tirolés, verdecito, con una plumita, el ala, era chica. Bien tirolés. Bien tirolés, exactamente. ¿Lo tiene todavía? No, no, lamentablemente no lo tengo. ¿Y qué tiene Valerio? ¿100 sombreros? Lo empecé a usar, te cuento esto, mira, lo empecé a usar y me daba vergüenza porque todo el mundo se reía de mí. Te imaginas, 14, 15 años, tengo el mes que viene y compro 70. Entonces dejé de usar sombreros. Hasta que la madre naturaleza me hizo entender de que debía usar sombreros. en invierno y después en verano. Y quedó para eso, es su marca personal, por eso se lo pregunto.